Imagínate que tú bajas mañana a pasear el perro desde tu casa, vives en un quinto piso y bajas abajo y estás paseando el perro y miras hacia arriba y dices ¡Uy! ¡Se está quemando el quinto piso! Y vas con el perrito y te acuerdas que los reyes o has heredado 50.000 euros y los tienes en la mesita de noche de tu habitación para ir a ingresarlos mañana al banco. ¿Quién sube a por los 50.000 euros? ¡Se está quemando la casa! ¿Quién sube? ¡Levantad la mano! Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Entonces tienes claro que hay 50.000 pavos y tienes un compromiso de ir. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Bajas con el perro abajo, ves tu edificio en llamas y vas con tu perrito, pero en la habitación tienes dos bebés, tus dos hijos de dos años. ¿Quién sube? ¿Coño? ¿Todos? ¿Qué ha cambiado? Si te puedes pegar fuego igual, ¿te vas a escaldar igual? ¿Entiendes lo que hace la claridad de propósito en tu vida? A ver, ¿estás comprometida a subir a descartar a tus bebés? ¿Tienes compromiso? No existe. No existe compromiso. Claridad de propósito y compromiso son una misma pieza. Entonces sí que tengo la valentía de subir y de apartar a quien tenga que apartar para subir y luchar contra quien tenga que luchar y el fuego y la madre que lo parió y hago lo que tenga que hacer para conseguir lo que realmente quiero. Por eso es tan importante saber qué coño quieres, colega.